¿Qué tal coleccionos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, hoy es un día muy épico, este video es muy épico Pues vamos a estar conociendo al panita Strombol en persona Pues él ha viajado desde su casa hasta la ciudad de Querétaro Y vamos a estar yendo por él a la terminal de autobuses en unos minutos Ustedes van a estar presentes ya que ustedes van a estar acompañados durante todo este video Y vamos a ver la reacción de Strombol A ver, seguramente Strombol va a bajar de autobús con su chaquetita roja Con su sombrero de Roblox Video Star que todo el mundo conocemos Y por cierto, como hoy es un día muy especial Estamos rockeando la playera Lego Family Que a ver, hoy voy a conocer al panita de Strombol Probablemente cuando lleguemos al millón de suscriptores conozcamos al panita Roddy Así que si ustedes quieren que conozcamos al panita Roddy También tienen que dejar en este preciso momento un delicioso like Y si tienen que estar suscriptores en el canal, bros Si lleguemos a más de un millón de suscriptores Yo voy a estar grabando este especial conociendo al panita Roddy Así que básicamente en este video, bros, vamos a estar conociendo al panita Strombol en persona Realmente no sé cómo sea A ver, lo he visto en alguna foto Lo he visto en algún video donde él utiliza su cámara Pero realmente nunca lo he visto en persona Así que, bros, estoy muy emocionado Y hoy, aparte de eso, va a estar conociendo el Setup Gamer, ¿vale? Ustedes ya lo han visto en algún video Creo que es un especial de 300 mil suscriptores Donde subí mi Setup Que por cierto, si ustedes quieren una actualización de ese Setup Déjenlo ahí abajo en los comentarios Además de eso, también va a estar conociendo el coche BMW Galaxia Y aparte también va a estar conociendo a Simvita Que a ver, Simvita Probablemente en los videos sea chiquito Pero Simvita no está chiquito Simvita neta es un... Es un león, bros Así que vamos a ver la reacción de Strombol Así que sin más que decir, bros Acompáñenme ¿Qué te vas a sacar, güey? Ah, ya te vi, güey Ya he visto un pinche carro Aquí estoy, güey Mira nada más quién viene ahí, ¿eh? ¿Será ese Strombol? ¡Ey, Strombol! ¡Anuar! ¿Ires tú? ¿Qué? No, tú eres Strombol Yo, yo soy, tú Tú eres el pinche Legolas Güey, pero Strombol tiene... Pues, playera roja y sombrero de robots ¡Es perdón! No ¡Ya, métete, güey! ¿Cómo meto mis cumbres? Ay, güey, a ver Sí, güey, se me ponchó la llanta Y nos tenemos que quedar aquí ¿De qué hablas, güey? Ya sé, o sea Por eso me dejaste esperando media hora 346 minutos más tarde ¡Ey, Strombol! ¿Qué? Ya lo conseguí ¡Ay, güey! Ahora sí Ya no se nos va a salir la llanta, güey Ya no vas a causar un accidente en Querétaro Ya, no, no voy a hacer nada de eso ¿Está? ¿Sí? Ya, ya, ya O sea, vengo aquí para que choquemos No, güey, va a empezar el tutorial de cómo arreglar una llanta de Legolas A ver, ¿cómo? Va, enséñanos A ver si así Ok, ahora sí Hasta que truena el ring, güey Ya ahí vamos a salir en las noticias y no por cosas buenas Güey, ¿de qué vamos a...? ¿Cómo que vamos a salir en las noticias? Sí, ay, ay, carro estampado a Galácticos, estrella y ahí habían dos muertos ¿Qué? A ver No A ver, dime, ¿te gusta el coche? Sí Está padre, ¿no? De hecho ya es mío ¿Cuál es tuyo, güey? ¿Sí? ¿No te lo he regalado? ¿De qué hablas? No, ya es mío, es en serio ¿Por qué? A ver, las llaves, encuéntralas No, ok En lo que te fuiste para allá, ¿dónde están las llaves? Las tengo aquí Mira, vamos a jugar a la ruleta rusa No, pero desde la ruleta rusa con un carro Tú, quitas esos tornillos y cada quien se pone a 100 kilómetros por hora a ver quién se le jode el carro No, cállate, güey Ya, güey, ponle la fuerza del gym, ¿no? Que vas al pinche gym todos los días Ahí va el güey que casi me accidenta por no poner bien su llanta A ver, Strombol, ya, güey, ya que arreglamos todo este problema de las llantas y todo eso Dale tus opiniones Dale tus opiniones, güey, ¿te gusta el coche? Sí, está perro ¿Te gusta? Sí, ¿qué? ¿Por qué me preguntas tanto? ¿Me lo vas a dar? Porque, nada, la verdad es que yo he grabado un video contigo donde reacciones al BMW Galaxia Pero, solo si los suscriptores apoyan mucho este video ¿Qué te parece si llegamos a más de 5 mil likes? Dejen su like, para que pasen este video Y reaccionas, pero no va a ser una reacción en la calle Va a ser una reacción en el autódromo de Querétaro, güey Ok, o sea, lo vas a llevar al máximo de velocidad Al máximo Pero, pero ahora sí va a estar bien puesta la llanta O sea, la llanta no va a explotar, te prometo que la llanta no se va a salir, no va a explotar Al contrario, te vas a cagar del miedo Yo voy a estar encima del carro Tú vas a estar arriba del carro, yo lo voy a estar manejando Y... Vamos a ir súper rápido No, güey, con tus llantas... Aparte va a haber un montonel de youtubers, güey Tienes que ir... Pero con tus llantas de hule, güey Ya, ya, ya Así que, chicos, todo el mundo en este preciso momento Reventando el botón de like para que Strombol reaccione Y a ver cómo pondrías tu cara en la miniatura Ay, me voy a morir Así que, panitas, ya saben Si quieren que Strombol reaccione a BMW Galaxia Todo el mundo reventando ese delicioso botón de like Güey, güey, no grabes mi casa ¿Giro la cámara? Güey, no grabes mi casa, güey Si grabes mi casa, vas a ver dónde vivo Giro la cámara para que sepas dónde vivo Güey, cállate, no la gires Güey, güey, ¿quieres que tu... ¿Quieres que tu maleta se vaya a la calle? Lo voy a ver a esas... No, 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 ya, 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 vente, 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 vente para acá A ver, hey, Strombol ¿Estás listo para conocer a Simba? A ver Güey, es un león Me va a atacar Güey, te va a atacar, muerde No, entonces no quiero Adiós Si grabas allá, vas a ver dónde vivo, güey Si grabas para allá No, no, güey Se va a censurar ¿Sabes qué? Vamos a sacar a la bestia Abrimos aquí ¡Ay, mía! ¡Qué pachoso, Simba! Mira, Simba. Es Strombol. ¡Eh! ¡Ven! ¡Me tiene miedo! ¡Ven para acá! ¡Eh, papi! Es Strombol. ¡Ven! ¡Sits! ¡Mira! ¡Simba! ¡Simba! ¡Sits! ¡Simba, sits! ¡Sits! ¿Conócelo? ¡Sí! ¡Simba! ¡Es amigo! ¡Es Strombol! ¡Es amigo! ¡Me está oliendo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente! A ver, Strombol. Ya conociste a Simba. ¿Ok? Sí. Ahora estás a punto de reaccionar al cuarto gamer de Legolas, güey. ¿Estás listo? A ver, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que...? A ver, son tres cuartos. ¿Cuál crees que es mi cuarto? Yo creo que es ese. ¿Por qué ese? Porque es obvio. Sí, güey. Bueno, va, va, a ver, a ver. Entra, entra, entra. Vamos a ver la reacción. Pero espera, allá adentro hay otro león, güey. Tienes que tener mucho cuidado. A ver, abre la puerta. Tienes dos perros. Abre la puerta. Oye, ¿qué pasa a Simba? Se le cae todo el pelo. Ah, sí. ¡Ábrela! ¡No se puede! Pues ahí hay una llave, güey. ¡Ay, pero cómo eres menso, güey! 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 ¡Ay, ya os vi! Espera. ¿Hay otro león? Ahí está. No, no hay otro león. Es mi seto gamer, güey. ¿Por qué fumas? No, güey. Toda la gente dice que fumo. No, fumo, fumo. ¿Por qué fumas? Eso es para que huela rico y no huela a pedo, mi cuarto. Ahí no huele a planta. Eso es uno vaporizado para que no huela a pedo, güey. Pero ahí huele a planta. Ya, mira, ve, siéntate, siéntate en el seto gamer para que te puedas sentir legolas por alguna vez en tu vida. ¡Ay, güey! Es más, vamos a prender la computadora. Es más, voy a tomar de tu vaso. ¡No! Tengo COVID. No tenemos COVID, ¿eh, chet? No tenemos COVID, gente. No sé, man, güey. Si tuvieras el mío, es como lo mismo, pero más chiquito, más sucio, con una hamburguesa tirada. No, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad tu seto este te ha hecho un asco? Sí. Güey, mi seto está bonito. Está bien ordenado, tiene su pantallita, el teclado. Que a ver, gente, hace mucho que no hago un tour de mi seto gamer. Así que si alguien de aquí quiere ver un video donde muestre todo mi seto, pues déjelo ahí abajo en los comentarios. Bros, vean este momento tan épico. Este momento donde Simba conoce a un vagabundo. Y se me aleja, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Les tiene viejito, les tiene viejito. No sabe quién es. Ven Simba. Ven, papi, ven. Ven para acá, ven. Está desconfiado, está desconfiado. Ven Simba. Ven, papi. No quiere. Me odia. Hermanitos, pues vamos a dejar el video de hoy hasta aquí. Pues mi panita Strombol se va a quedar aquí en mi casa. Va a estar durmiendo en... ¿Sí? En un colchón inflable. En el piso, güey. Con Simba. Sí, güey. Con Simba, güey. En el piso. No, no, no. A ver, se va a estar durmiendo en un colchón inflable, chicos. Al lado de mí. Espero no me haga nada en la noche. Pero a ver, chicos. Quiero que este video sea muy, pero muy apudido de verdad por todos ustedes. Porque Strombol se va a quedar todo el fin de semana conmigo. Y vamos a grabar un montonal de videos. Y si ustedes no dejan su like, bro, pues no voy a subir ninguno de los videos. Así que, que les esperan, va a dejar y revienten ese botón de like en este momento. También les invito, chicos, a que pasen al nuevo canal de Strombol. Para que la gente que no sepa, bueno, pues Strombol, mejor Roblox. Pero está grabando otro tipo de contenido, ¿no? Está grabando más videojuegos y... Vlogs y... Vlogs y tontería y medio. Sí, no, es que... Está grabando prácticamente un montonal de cosas. Y sus videos son muy cagados. Así que sí se los recomiendo que vayan a verlo. Y va a estar grabando, pues sí, su perspectiva de cómo es que me conoció. Cómo es que se subió a la galaxia. Entre muchas otras cosas. Así que el próximo video sería... BMW... No. Strombol reaccionando al BMW galaxia. No, 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 no. Fallecemos en su BMW. Vamos a chocar. Güey, no vamos a chocar. Vamos a chocar. Bueno, chicos. Vamos a chocar en el coche. Así que, bros. Sin más que decir. Yo soy Neblas, el chico galaxiano. Yo soy Strophon y voy a morir mañana. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Invincible.